Al llegar a la estación cariño me fue Donde alegres cantaban las aves Vamos pues, mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantantes Aquí traigo las redes, Rosita Para ver cuántos puedo agarrar A cariño que canten alegres Y a buen precio los han de pagar Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayó un pajarillo jilguero Ya cayó un par de gorriones Ya cayó el gavilán prisionero Cuando a México vaya Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos será el menor precio Que ellos puedan valer por allá Que al pasar alguien te preguntará Que si son pajarillos silvestres Te dirá que tu tierra no es esta Que lo trae de tierra caliente Ya se va y se retira Rosita Te despide con gusto y afán Soy señor la pajarerita Que de ustedes con ella se va Cuando a México vaya Rosita A venderlos a la capital A venderlos a la capital Cinco pesos será el menor precio Que ellos puedan valer por allá Que al pasar alguien te preguntará Que si son pajarillos silvestres Te dirá que tu tierra no es esta Que lo trae de tierra caliente Ya se va y se retira Rosita Se despide con gusto y afán Soy señor la pajarerita Que de ustedes con ella se va Que de ustedes con ella se va y se retira Que de ustedes con ella se va y se retira Que de ustedes con ella se va y se retira Que de ustedes con ella se va y se retira Que de ustedes con ella se va y se retira Que de ustedes con ella se va y se retira Que de ustedes con ella se va y se retira Que de ustedes con ella se va y se retira Que de ustedes con ella se va y se retira Que de ustedes con ella se va y se retira Que de ustedes con ella se va y se va y se va